Una familia compuesta por un hombre de 58 años y sus seis hijos han residido en el sótano de una granja en un pueblo del norte de Holanda, esperando el fin del mundo. Durante los últimos nueve años, según confirmó la policía holandesa, los hijos tienen todos más de 16 años, pero la familia no tuvo ningún contacto con el exterior durante nueve años y algunos no sabían que existían más personas viviendo en este planeta. El hijo mayor escapó de la granja y se acercó a una cafetería a varios kilómetros del pequeño pueblo donde había residido en los últimos nueve años y allí pidió ayuda al propietario, a quien aseguró que su familia vivía en muy malas condiciones y alertó a las autoridades de la situación. Una casualidad de película de terror, un hombre encontró a un bebé todavía con vida que había sido enterrada en una urna de barro cuando cavaba la que iba a ser la tumba de su propia hija fallecida tras nacer en el norte de la India. El hombre alertó al guardia del cementerio, quien al examinar la urna descubrió a la recién nacida y la trasladó al hospital del distrito. La condición de la niña ha mejorado mucho, aseguró Pandey. Las autoridades han iniciado una investigación para hallar a los padres de la bebé cuya identidad se desconoce por el momento. Imagina que un día de repente pierdes la capacidad de hablar, tratas de emitir sonidos pero las palabras simplemente no te salen de la boca. ¿Qué pasaría por tu cabeza? Ahora imagina que eso te sucede durante más de una década. Pierdes tu forma más básica de comunicación y ni siquiera puedes tener una charla informal con tus amigos. Hasta que al otro día inesperadamente recuperas el habla. Dos años después de haber perdido la voz, María se sentía enfadada, frustrada y llena de dudas. Las cosas se complicaron tanto que a los 14 años intentó quitarse la vida. Terminó en un hospital y cuando se recuperó, en lugar de volver a ser admitida en la escuela, la trasladaron a un hospital psiquiátrico.